La semana pasada pudimos ver cómo Dios nos dio la palabra de construcción del templo. Fue el último mensaje que compartí en el tiempo que estuve en España, donde, ¿qué nos decía la palabra? Que sois templos del Espíritu Santo. Era un momento donde la historia de la iglesia cambió por completo. ¿Por qué? Hasta ahora la presencia de Dios residía en un lugar. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, levantaba en el tabernáculo, esa tienda donde la presencia del Señor estaba, y alrededor de esa tienda se formaban y vivían sus vidas mirando el tabernáculo. Desde ese momento que Jesucristo resucitó y prometió el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurrió? Que el Espíritu de Dios ya no residía en un lugar, sino que llegó a la vida de los creyentes. El creyente en sí, aquel que creía en el nombre de Jesucristo, se volvía templo del Espíritu Santo. Se volvían iglesias andantes. Allá por donde iba el creyente estaba la iglesia del Señor. Por eso, no en el tabernáculo, sino incluso por las casas o en el templo, estén donde estén, cuando dos o tres estaban reunidos en su nombre, allí también estaba el Señor junto con ellos. Se volvieron templos del Espíritu Santo. Además de esa bendición, Dios, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesucristo. Por primera vez en Jerusalén, el nombre de Jesucristo de Nazaret fue predicado o proclamado en este momento en frente de la puerta de la iglesia, la hermosa, a este cojo. Y fue en ese nombre de Jesucristo de Nazaret cuando ese cojo de nacimiento se levantó y entró al templo glorificando al Señor. No cualquiera puede hacer el movimiento de evangelismo. Solo es posible a través de la gracia de Dios. No es por los conocimientos que podamos tener. No es por lo bien o lo mal que hagamos las cosas. Sino que si Dios obra con su gracia, podremos hacer el movimiento de evangelismo. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que estar mirando? ¿Si Toñín lo hace bien o lo hace mal? ¿Si preparamos un entrenamiento o no lo preparamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No. Habitar en la gracia de Dios. Permanecer en la gracia de Dios. Esa es la mayor bendición y eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Esta semana pasada, como decía, tuvimos un entrenamiento. También ayer sábado, los discípulos de evangelismo de España se reunieron para tener un entrenamiento. Cuando veis vuestras vidas, ¿cómo las veis? ¿Lo veis a través de la palabra y el entrenamiento? ¿Desde qué perspectiva entendéis vuestras vidas, entendéis vuestro día a día? ¿Desde qué perspectiva entendéis lo que os va pasando en el día a día, durante la semana? ¿Lo ves a través de la palabra? ¿La palabra que recibes el domingo o durante los entrenamientos se aplica a tu vida? ¿De verdad trae un cambio en ti? Con palabras de este año 2024. ¿Ves cómo las torres de Satanás se están derrumbando en ti? Ah, es que doy culto y parece que soy una nueva persona. A través de la palabra Dios me está cambiando. Hasta el punto de que veas en tu foro salga cómo Dios te ha cambiado, tienes que cambiar. Nadie vio al cojo de la puerta de la iglesia a la hermosa. Nadie tuvo los ojos correctos para entender el estado espiritual en el que estaba el cojo que estaba en la puerta de la iglesia a la hermosa. Todo el mundo conocía al cojo. Todos lo habían visto. Pero nadie era capaz de darle la respuesta que cambiaba el destino a ese cojo. No había nadie que pudiera cambiar su destino, en otras palabras. Por eso el cojo no tenía más remedio que vivir pidiendo. No es que el cojo no quería cambiar de vida. No es que el cojo no le hubiese gustado levantarse por sí mismo y vivir una vida normal, entre comillas, como una persona normal trabajando, ganando su pan de cada día. Sino que él, por su condición espiritual, no tenía más remedio que vivir atrapado en ese destino que le obligaba a vivir pidiendo y recibiendo ayuda. Él tenía una condición que si no le daban de comer, no podía comer. Que si no le transportaban, no se podía desplazar. Pero Pedro y Juan tuvieron los ojos para ver el campo con los ojos espirituales y dar una respuesta espiritual. Si no entiendes esto, pienso que hay gente que me puede malinterpretar muchas veces. ¿Por qué Toñín hace las cosas así o asado? ¿Por qué Toñín prepara las cosas así o asado? ¿Por qué Toñín hace esto pero no hace lo otro? Yo pienso que hay mucha gente que no me entenderá. Y aunque quiero explicarlo porque quiero ir con todo el mundo juntos, no siempre lo puedo explicar, no siempre me entienden y no siempre tengo la oportunidad de explicarme tampoco. ¿Qué ocurre? Que eso, a veces en el creyente, se va amontonando. Se va amontonando, amontonando y cuando explota, explota con un conflicto. Explota con una ruptura directamente. Explota haciendo una gran grieta donde Satanás entra. ¿Dónde tenemos que permanecer? En la gracia de Dios. En la introducción, todos creemos en Dios. El creyente cree en Dios. La mayoría de los creyentes piensan que viven una vida creyendo en Dios, pero de verdad, me incluyo. No me excluyo, me incluyo. Más que creer en Dios, vivimos con nuestro pensamiento. Pensamos que vivimos delante de Dios, pero más que vivir creyendo en Dios, vivimos acorde a nuestro pensamiento. ¿De verdad Dios es creíble para ti? Hoy en la introducción os estoy preguntando esto. Sé que creéis en Jesucristo, que es vuestro salvador, que habéis recibido la salvación, que sois hijo de Dios. Pero de verdad Dios es creíble para ti. Físicamente no puedes conocerle, ni puedes verle. ¿De verdad le conoces? ¿Cómo lo has conocido? A través de Cristo. A través de Cristo has conocido a Dios. Para conocer a Dios, tienes que conocerle a través de Cristo. Aquel que vino como el Cristo, ¿quién es? Jesús. Esto es lo que testificó Pedro y Juan, porque Pedro dijo que Jesús es el Cristo y que en ese nombre se ha levantado el cojo, le metieron a juicio, en Hechos 4. Y ahí él pudo confesar que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué estaba diciendo a los judíos y fariseos que creían en Jesucristo? Que si vosotros creís en Dios, ¿cómo realmente estáis creyendo en Dios? Para conocer a Dios, para experimentar el poder de Dios, para experimentar el poder de Cristo en tu vida, solo es a través de Jesús. Solo es a través de la obra que hizo Jesús. Por eso Jesucristo, después de resucitar, al bajar del monte de Olivar, le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros hasta lo último a la tierra. Entonces, yo como creyente, ¿qué tengo que disfrutar? Que de verdad Dios está conmigo. En todas áreas de vuestra vida, tenéis que llenaros de la gracia de que Dios está con vosotros. De que Dios está con la iglesia. Si esto es el Evangelio, ¿qué importa las capacidades o cualidades que tenga Toñín? ¿Qué importa lo bien o lo mal que lo haga Toñín, si es la gracia de Dios? ¿Qué importa lo mucho o los pocos que seamos? ¿Qué importa los muchos que nos levantemos o los pocos que nos levantemos, si es lo que Dios está haciendo? El Evangelio, claro que es para todos. Jesús predicaba a todo el mundo. Pero fíjate que no entrenó a todos. Él llamó a unos pocos. Las puertas para el Evangelio en la casa de Dios están abiertas para todos. Pero sólo aquellos que permanecen bajo esta gracia vinieron y seguían a Jesús. Vinieron en pos de Él. Si mi vida está dentro de esta bendición que Jesús dijo yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Si ese destinatario soy yo, si Jesús me está diciendo eso a mí, Toñín, es que yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué mayor bendición que esta yo podría haber recibido? Mejor que esta bendición no la habrá. Ni que venga un jugador de Real Madrid y se haga miembro de mi iglesia. Mejor que todo eso. Mejor que cualquier otra cosa incomparable. es que Dios dice que va a estar conmigo. Vuestra vida. ¿Qué tenéis que estar mirando? ¿Qué tenéis que estar viendo? ¿De verdad estoy bajo la gracia de Dios o no? Si pierdo la gracia es cuando hay queja, preocupación, cálculo, entra mi humanismo, entra mi razonamiento, entra mi pensamiento, entra mis emociones, las personas que me gustan, las que no me gustan, el ambiente que me gusta, el que no me gusta. No se trata de eso, sino de que Dios está conmigo. ¿Qué dijo Jesucristo a sus discípulos? Vosotros id, haced discípulos. Esto es muy importante. Para que vosotros vayáis al campo y hagáis discípulos, ¿qué dijo en el versículo 20? Yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Para que podáis cumplir con vuestra misión, la misión que Dios nos ha dado, Dios que ha dicho, mi gracia va a abundar sobre vosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Vosotros, ¿qué es vosotros? La torre de Dios. Vosotros sois la torre de Dios. Ese vosotros no lo dijo con un megáfono a la gente que estaba comiendo de los 5.000 panes y los peces. En ese vosotros no había ninguno de los cojos que Jesús levantó, ninguno de los ciegos que Jesús abrió sus ojos, ni ninguno de los enfermos o endemoniados que Jesús sanó. ¿Quién estaba ahí? Los discípulos. Vosotros. A vosotros yo os he establecido para que vayáis a predicar, para que en mi nombre echéis fuera todo demonio, para que nada os haga daños, para que sanéis a los enfermos. Jesucristo estableció a los que él quiso. Igual que Jesucristo descendió a buscar a Moisés, no que Moisés escogió a él, sino que Dios descendió a buscar a Moisés. De la misma forma, un día Dios vino a mi vida. ¿Eso qué es? Gracia de Dios. Que no depende de mí, sino que es gracia de Dios en la salvación. ¿Eso qué es? Mi torre. Habéis recibido el privilegio de que Jesucristo os ha escogido. Primero, os ha dado la salvación, os ha hecho sus hijos, pero tiene un plan más grande y quiere usaros en el lugar donde estáis, en la línea familiar donde estáis, para que él reciba toda la gloria. Quiere usaros y estableceros, quiere que os levantéis como torres, al igual que los doce discípulos. Para ello, ¿cómo empezó Jesucristo a hacer eso? Cambiando, cambiando lo incorrecto. Esta semana, de verdad, sinceramente, he pensado mucho. No sé si porque he estado enfermo, he estado con más medicación, durmiendo más, más tumbado, todo lo que me han dejado, sobre todo lo que me ha dejado Roma, pero he pensado mucho. ¿Mi mensaje os suena a una regañina? No creo que sea eso, sino que, de verdad, Cristo, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó a edificar a sus discípulos? Cambiando sus pensamientos, viendo, derrumbando esas torres que Satanás ha edificado en ellos. Por eso, yo he empezado en la introducción, no todas las personas hacen el movimiento de evangelismo bíblico. Yo tengo que hacerlo porque es para lo que Dios me ha llamado. Y ese movimiento de evangelismo se basa en establecer torres que son discípulos. Se basa en ir y hacer discípulos. No estoy buscando compañía, ni estoy buscando amistades, ni estoy buscando simplemente una congregación donde también gozamos de otras muchas cosas, de una relación personal. Dios me ha llamado para ir y buscarlo y encontrar a los discípulos que Él ha preparado. Establecerlos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y para ello, ha prometido que va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Si yo pierdo esto, he perdido 15 años de mi vida en Corea del Sur. si yo pierdo esto, he perdido el significado de estar entrenando durante todos mis 20 años porque vine con 19 y ya he pasado los 29. Todos mis 20 años los he pasado entrenando en Corea del Sur. ¿Para qué? Para algo que Dios quiera hacer toda mi vida. ¿Eso es un sufrimiento, un sacrificio? No, es gracia de Dios. No hay nada que me haga más feliz de verdad. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los discípulos. Sois esas torres que Dios ha establecido por su gracia. Si no entiendes la palabra gracia, no podrás salir del yo. No podrás cambiar el yo. Lo diré luego un poco más adelante, pero por poner un ejemplo, Salomón. Salomón se volvió rey. Nació, era príncipe y un día se volvió rey. Y de repente dijo, voy a construir la casa real y la casa de Dios. Dios no le pidió que construyera un templo para él, pero él quería que su nombre quedara escrito en la historia. gracia. Si no entiendo la palabra gracia en mi vida, que por gracia recibo la salvación, de que yo soy una persona que no he hecho nada para merecerlo, pero que Cristo murió por mí y me ha salvado. Si yo no entiendo de dónde he salido, no voy a salir del yo. Tardó 20 años en construir ese templo donde el pueblo de Israel sufría y sufría construyendo ese templo. Vosotros, los discípulos, sois esas torres que Dios ha establecido por su gracia. ¿Cómo Jesucristo empezó? Cambiando. ¿Qué pensáis que es bendición? ¿Qué pensáis que es la respuesta a la oración? ¿Qué pensáis que es el culto? Cambiando continuamente. ¿Cómo vais a dar culto si estáis enojados unos con otros? ¿Estás mirando la paja en el ojo del hermano cuando tú tienes una viga en tu ojo? Las bienaventuranzas. ¿Qué pensáis que es bendición? Bienaventurado el que llora, bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Qué pensáis que es bendición? Jesucristo empezó así cambiando a los discípulos. ¿Por qué voy a decir yo estas palabras? Prefiero venir aquí contaros un chiste y acabar el culto y nos vamos todos felices. Pero siento que Dios me está guiando y me está llamando para hacer algo más que contar chistes algo que él realmente quiere hacer hoy tomar esa determinación pues vamos mejorando vamos aprendiendo vamos edificando que lo importante que yo esté bajo esta gracia que yo esté bajo esta bendición que esté bajo la bendición de Mateo 28 20 he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo si Dios está conmigo hasta el fin del mundo pues ya está tres años estuvo junto con ellos con los discípulos y al final en la conclusión después de haberlos cambiado y edificado con esas torres ahora levantaros y levántate y resplandece ese que es el itinerario que tenían que caminar es vuestra conclusión que tenéis que ir que es ir al campo ir a algún lugar en concreto no en el campo donde yo estoy alrededor de mí el no creyente que hay ese es mi campo el itinerario por el que yo he de caminar y según caminas este itinerario que te das cuenta que por gracia yo estoy yo soy salvo y puedo caminar este itinerario pero sobre todo lo puedo caminar si es por fe ¿qué quiere decir? que con mis ojos no hay esperanza con mis ojos todo está mal con mis ojos esto no funciona con mis ojos no hay respuesta con mis ojos no hay un cambio con mis ojos Dios no obra pero con la fe de verdad que sí entonces a mi vida le vienen las señales del evangelismo yo no os digo evangeliza 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 la biblia no habla evangeliza 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 predica 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 si alguien oye así mi mensaje yo no estoy predicando tienes que evangelizar 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 porque yo he sido el primero que más me ha cargado evangelizar yo he sido el que más he sufrido por evangelizar con lo tímido que soy que venían los coreanos a España y me agarraban y decían tú que hablas español tú eres equipo conmigo y en la acera si nos cruzábamos con cinco personas paseando a las cinco los paraba y con el dedo le decía mira explícale esto y con el librito evangelismo lee 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 y ya me decía Antonín explícaselo tú con 15 16 años yo me cambiaba de acera cada vez que venía alguien de frente ¿por qué? no tenía un estado donde podía evangelizar el evangelismo no tomaba lugar en mi vida era algo forzado y si Dios nos ha dado un calzado es el calzado del evangelio ¿qué quiere decir? el calzado tiene que ser lo más cómodo siempre el evangelio tiene que calzarse a mi vida de una forma muy cómoda lo que pasa que por lo grabado que hay en mí a veces Dios me guía por problemas situaciones donde me está sanando si yo estoy bajo la gracia de Dios y voy creciendo voy viviendo mi vida en fe Dios me da el encuentro esas señales vendrán a ti esas señales aparecen en ti que el evangelismo toma lugar como Dios abre las puertas en el aposento de Marcos se reunían por gracia habían recibido la salvación habían entendido que Jesús es el Cristo y estaban unánimes en oración y ruego no miraban lo que había en su alrededor no miraban juzgando a Pedro o a Pablo o algún apóstol sino que ni mirando donde estaban reunidos el lugar o el local unánimes en oración y ruego orando por la misión que Dios les había dado Dios que hizo trajo a personas de diferentes quince naciones a través de los cuales el evangelio se expandió y llegó hasta nuestro día las señales aparecen llega el horario donde los primeros esa iglesia que no se podía comparar con la gente que se reunía en el templo de Herodes esa iglesia era la iglesia que estaba bajo la gracia de Dios que había encontrado la misión de Dios que Dios caminaba junto con ellos y tres mil eran añadidos cada día llegó el horario donde esa iglesia pudo comisionar a los primeros misioneros para que este evangelio continuamente se esparza a todas las naciones porque ahí vendría el fin para hacer esto estaré con vosotros hasta lo último de la tierra gloria a Dios porque no necesitas nada más menos mal que no depende del pastor menos mal que no depende del obrero o de cuantos ancianos hay en la iglesia menos mal que dependemos de la gracia menos mal que solo podemos hacer el movimiento de evangelismo por gracia de Dios hasta el fin del mundo la iglesia ha de levantar creyentes discípulos que no se derrumben torres que no se derrumben como pastor delante de Dios que oración voy a hacer yo que tenga muchos creyentes que en la iglesia de Zoom venga mucha gente que mis visualizaciones de YouTube crezcan más y más ¿de qué me sirve eso? cuando vaya al cielo no, es que tengo no sé cuántos suscriptores le voy a decir eso a Dios Señor desde tan jovencito me has llamado con mis cualidades lo que tengo mis pros mis contras mis cosas malas ocurren muchas cosas pero ¿realmente? Señor ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿el legado que yo voy a dejar? a través de mi vida que pueda dejar unas generaciones que pueda establecer a través de mi misterio torres allá donde me encuentre con los discípulos que tú has preparado sea en Mallorca en Ceuta en Guadalajara donde sea Señor que pueda dejar establecer esas torres que no son engañados por Satanás que no son tambaleados por Satanás que entienden cómo Satanás obra que le pueden dar la vuelta a la tortilla y que pueden en ese lugar hacer que tu reino sea establecido que se vuelvan esos faros de luz para que los barcos que están en medio de la tempestad de la oscuridad en alta mar puedan encontrar ese camino para llegar a tu luz admirable que pueda establecer esas torres ya no que reciban la salvación sino que sean las personas que al recibir la salvación y la sanidad puedan ser capaces de sanar a otros eso yo no lo puedo hacer es la gracia de Dios en mí ahora mi dirección mi oración el por qué vivo el por qué viajo el por qué permanezco más en un lugar o menos el por qué tomo una decisión u otra siempre aunque a veces puedo ser engañado o movido por otras cosas intento que se sea mi baremo y mi estándar si no es para esto intento no hacerlo aunque soy débil en la carne también si no es para el evangelio si no es para que la torre se establezca si no es para edificar esa torre y ayudar a que los hermanos o la iglesia o el pastor con el que me encuentre pueda caminar este itinerario intento no ir espero y oro porque veo el horario este sábado hicimos un entrenamiento ¿cuál fue la oración que yo hice al preparar el entrenamiento? Señor que vengan los que tienen que venir antes yo decía si no se juntan diez no hago entrenamiento ahora Señor que vengan los que están preparados para recibir estas palabras no estoy diciendo de los que han venido o los que no han venido estoy diciendo que entendáis mi corazón ¿por qué hago yo un entrenamiento presencial? podían haber cogido el vuelo el viernes y hacerlo virtual desde aquí como lo hice ayer con todos los discípulos de evangelismo de toda España hay un horario y no es que unos sean mejores que otros no es que unos me enfoque más en unos que en otros sino que hay unas razones de por qué y unas palabras que están preparadas y que es Dios el que mueve las cosas y no pasa nada y se van a ir haciendo más entrenamientos y va a haber más posibilidades y va a haber si será por contenido es el horario de Dios ya está gloria a Dios por los que han participado y han recibido gracia los que no la próxima ocasión apuntaros que ha sido de mucha bendición según los el oforum de las personas que han estado ahí vamos a seguir haciéndolo si para eso vivo si no vivo para otra cosa de verdad Dios está vivo nada es un problema por lo que solo orad si oráis Dios obra al menos una vez en tu vida debes tener la oportunidad de conocer realmente a Dios el que puedas empezar a conocer de una forma personal a Dios este comienzo no empieza en ti en el deseo de tu corazón sino que comienza desde Dios este comienzo de empezar a conocer a Dios empieza desde Dios eso es gracia Pablo iba de camino a Damasco tenía otros asuntos que no eran los de Dios era matar cristianos pero fue Dios por su gracia quien fue a su encuentro y le cambió la vida en ese encuentro Pablo le preguntó quién eres Señor sabiendo que era Dios que era el Señor yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues Jesucristo a veces viene como un rayo de luz a nuestras vidas que nos ciega yo soy Jesús a quien tú persigues deja de perseguirme tú sabes quién soy yo yo soy Dios y ahora me ha placido escogerte me ha placido cambiarte por completo entonces ¿qué quieres que yo haga? camina este itinerario porque tú eres instrumento mío escogido para llevar mi nombre delante de todas las naciones camina este itinerario no fue un accesorio no fue unas ropas para Pablo que se las ponía y se las quitaba cuando me las pongo soy soldado cuando me las quito no no era un accesorio el evangelio para Pablo por eso en Filipenses 2 5 que dijo Pablo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se espojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre perdonar es que he estado toda la semana enfermo y la garganta se me ha quedado tocada entonces tengo que tomar caramelos para continuar Pablo dice a los filipenses tener este corazón al igual que Cristo por eso ¿cuál es el estado espiritual del hombre? ya lo habéis oído muchas veces casi todas las semanas lo predico Génesis 3 6 y 11 esto estaba en Pedro estaba en Juan estaba en todos los apóstoles estaba en Salomón estaba en David si no conozco esto si no conozco que esto estaba en mí ¿cómo voy a conocer que es el Evangelio? si no conozco que este es el problema espiritual del hombre ¿cómo voy a entender que necesito a Cristo? ¿cómo cambiaré si no entiendo que esto está en mí? ¿cómo cambiaré lo que tiene más valor en mi vida? este es el problema espiritual del hombre que el hombre está separado de Dios que está bajo la condenación del pecado y que el que obra en la vida del hombre ¿quién es? Satanás esto es el problema espiritual y detrás de este problema espiritual el causante el autor de todo esto el dueño el que trae este problema es Satanás esto está grabado en mí es lo que Satanás ha grabado en mi vida no por un error que tú has cometido no por una circunstancia en la que viviste en tu pasado sino que viene desde Adán al hombre es la condición del hombre por eso necesita un salvador alguien que pueda deshacer las obras del diablo alguien que pueda pagar la deuda de mi pecado y alguien que pueda abrir un camino para que yo me pueda encontrar con Dios si yo no entiendo el problema espiritual no puedo entender a Cristo si yo no entiendo a Cristo no puedo conocer a Dios no podré experimentar consumado es en mi vida por lo que no cambiaré lo que está grabado en mí y aunque me llene de conocimientos y memorice versículos bíblicos la torre de Satanás sigue ahí y en el momento determinante en vez de escoger el evangelio escojo mi herida escojo lo mío escojo lo que me beneficia escojo lo que yo considero sale lo que está grabado en mí hechos 13 16-19 esto ha echado raíz en tu vida esto es un problema que está en la mente de las personas que viene de las costumbres es la obra de los demonios a través de la línea familiar a través de las costumbres la cultura del país esto ha echado raíz en nuestras vidas y vivimos o vivíamos bajo esos seis estados del no creyente donde de una forma como si fuera un hábito vivo atrapado en mi situación en mi realidad con mi problema físico como si fuera un hábito ya en mí el sufrir como el estado de los seis de los seis estados del no creyente se ha vuelto algo habitual en mi vida que se repite continuamente ansiedad estrés insomnia preocupaciones me obsesiono entonces me viene división me viene conflicto en mi mente es un problema que está en mi corazón en mi pensamiento un problema mental y que se refleja en mi vida en mi día a día en mi estilo de vida como si fuera un hábito ese sufrimiento esto se ha vuelto mi naturaleza ¿qué ocurre? que por una persona este problema entró a todos ¿pero qué nos habla la Biblia? el primer y segundo Adán por el primer Adán entró este pecado la vida de todos por el segundo Adán quien es Cristo salió el pecado de todos por eso la Biblia habla que por cuanto todos tienen este pecado por cuanto todos venimos de Adán estamos destituidos de la gloria de Dios pero que Dios nos justificó en Cristo por ese segundo Adán Cristo por su muerte y resurrección este problema estas doce estrategias de Satanás para destruir al hombre ha sido solucionado por un problema entró el pecado a todos pero por una persona quien es Cristo todos los pecados los pecados de todos fueron perdonados gloria a Dios la Biblia nos habla desde el principio desde que entró el pecado al hombre Dios dio una respuesta antes que las consecuencias Dios le habló la respuesta a Adán y a Eva habéis caído en este estado estáis separados de Dios en pecado bajo la autoridad de Satanás pondré enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer este vendrá la simiente de la mujer Cristo aquel que ha nacido de la mujer Cristo aquel que no es de la simiente de Adán aquel que no tiene pecado vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente construye un arca para que todo aquel que en él entra se salve sea salvo Cristo en cada época desastre Dios continuamente daba la respuesta Abraham sal de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostrare porque ahí va a venir el Cristo he aquí la Virgen dará luz y concederá y dará luz un hijo llamará su nombre Emanuel Dios con nosotros aquel que ha venido a morir por el pecado de su pueblo ese Cristo ese Mesías es Jesús Señor Jesús tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente bienaventurado eres Pedro ¿por qué? porque tienes muy buenos amigos porque tu iglesia es genial porque tienes un buen buen pastor no bienaventurado eres Pedro porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre pero mi padre te lo reveló mi padre que está en los cielos y yo digo que tú eres Pedro sobre esta confesión edifica tu vida sobre esta edificación sobre esta confesión edifica tu ministerio sobre esta edificación sobre esta confesión edifica la vida de los discípulos que te encuentres Pedro sobre esta confesión edifica la vida del cojo el cojo no aparece más en la Biblia su problema fue solucionado y se fue brincando dándole la gloria a Dios nació cojo de nacimiento para la gloria de Dios pero no aparece más en la Biblia si no es esto ¿qué tendrá más valor? ¿cuál será la historia que yo pueda dejar de mi vida? cuando Roma hable a sus nietos de su tatarabuelo ¿qué le va a decir? no quiero que diga otra cosa os bendigo para que esta sea vuestra confesión no es sobre otra cosa es sobre ese nombre es sobre Cristo Cristo en mí no es yo es Dios no es lo que yo hago sino que es por su gracia mis éxitos es su gracia mis derrotas es su gracia no es lo mío sino su plan no es mi dinero es la misión no es mi éxito mi lugar mi posición mi bienestar sino su éxito el verdadero éxito el estar en el lugar que él quiere que yo esté haciendo lo que él quiere que yo esté haciendo entonces está bien porque para hacer eso que él me ha pedido él ha prometido que va a estar conmigo hasta el fin del mundo y como dice la palabra de Dios si él está conmigo ¿quién contra mí? no sé por qué siempre que pienso este versículo me acuerdo de Damaris que la tengo aquí en pantalla no sé por qué si él está conmigo ¿quién contra mí? ese y el de no es con mi fuerza y con mi poder con mi poder más con tu espíritu no sé por qué me acuerdo de Damaris siempre creo que es por sus oraciones así que os bendigo para que disfrutéis de esta bendición y que siempre tengáis en mente ese nombre que es ese nombre vamos a orar Dios Padre te amo gracias por este día Señor que nuestra vida sea la vida donde podemos proclamar que es sólo ese nombre que por tu gracia Señor podamos establecer esa torre en nuestras vidas para caminar el itinerario y levantar discípulos hasta la última tierra en el nombre de Jesucristo oramos Amén